Buenos días, queridos hermanos. Es un placer, una alegría poder encontrarnos en la casa del Señor, como todos los sábados lo hacemos, pero este sábado especial con este marco maravilloso que es la banda. Es una banda importante, en el amplio sentido de la palabra. Qué lindo los dones del Señor. Que nos da, o les da a algunas personas, a todos nos da dones, pero los dones musicales son preciosos. Así que valoro muchísimo el cultivarlos y el ponerlos a disposición del Señor para alabar su nombre. Así que gracias por darnos este marco a todo el grupo de jóvenes y a su director en esta mañana. El texto que leyó Dorín se encuentra en el libro de Isaías. Para muchos es un texto muy conocido. Dicen que era el texto favorito de Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1. Y es un texto que nos introduce a la reflexión de esta mañana presentándonos un panorama que cuando lo pienso en relación a las características de los seres humanos en la sociedad moderna en la que estamos, digo, ¿cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Se ve que hay algo que no estamos entendiendo bien o necesitamos entender mejor? A nosotros nos toca en el Centro de Vida Santa recibir cada semana personas que vienen de la gran ciudad. Y tenemos un indicador común, un hilo conductor, una característica que la vemos semana tras semana. Pero no solo a la gente que viene al centro, sino con mucha gente que hablo en esta villa y en otros lugares. Y la característica es cansancio. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero muchos estudiosos dicen que vivimos en una sociedad cansada, agotada, mal dormida. Claro, hemos desarrollado hábitos bastante nocturnos o noctámbulos. Muchas personas van a descansar a altas horas de la noche y un amigo me decía, las horas que dormís antes de la medianoche valen doble porque rinden más. Pero muchos estudiosos, especialistas, analistas, dicen, vivimos con gente que está cansada, cansada físicamente. Y cuando pensaba este tema, esta reflexión, me vino a la mente, ¿se acuerdan de ese himno que no está en el himnario? Aquí le pedí a mi compañero que el 389 del himnario anterior, el camino es escabroso. Yo lo cantaba de chico a este himno. Era un himno que cuando lo cantabas, terminabas cansado. ¿Cuánto dista, caná? Era realmente el que lo escribió, no sé cómo habrá estado su estado anímico a la hora de escribirlo, ¿no? Muy cansado, tan cansado, ¿no? Bueno, quiero decirles que vengo a predicar algo totalmente distinto a este himno. Creo que hay un cansancio físico, hermanos, un cansancio físico. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene algunos mensajes para el cansancio espiritual, que no es lo mismo que el cansancio físico. El cansancio espiritual podríamos decir que es el cansancio del alma. Es un cansancio que tiene ribetes existenciales. Es el cansancio de aquellas cosas que son difíciles de explicar y que por lo general se empiezan a presentar, no en los primeros años de nuestra vida, sino cuando la vida empieza a transitar. Así que algunos jóvenes por acá dirán, ¿de qué se trata esta historia? Pero los que empezamos a transitar la vida y pasamos los 40 y nos acercamos a los 50, es el cansancio espiritual. Y de esto quiero compartir en esta mañana algunos textos bíblicos que tengo para ustedes. ¿Les parece? ¿Me quieren acompañar? Y por supuesto que el primero está en Isaías, el texto que leyó Dorín, y que arranca en el capítulo 40, versículo 28, y dice lo siguiente. No has sabido, se pregunta el autor porque viene en toda una descripción del capítulo argumentando acerca de Dios y de su poder y de su maravilla y de las cosas que hace Dios, pero me concentro, me centro en el versículo 28, dice, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Es decir, el autor nos dice, el Dios en el que tenés que creer es un Dios que no se cansa, es un Dios que no se fatiga, y sigue diciendo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y sigue diciendo en el versículo 29 una expresión que dice lo siguiente, Él da esfuerzo, ¿a quién es? Alcanzado, Él da energía, Él da ganas, alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces, hermanos, en la vida nuestra fuerza espiritual, nuestra energía espiritual, nuestro espíritu, se queda sin fuerza, se queda sin energía, nos quedamos sin ganas, nos desinflamos, nos pinchamos, porque nos pasan cosas espiritualmente en esta dinámica que es vivir. Y por supuesto que a medida que la vamos entendiendo y la vamos comprendiendo, y vamos viviendo la vida, nos damos cuenta que la amplitud y la complejidad de la vida va haciendo que estas cosas nos afecten por H o por B. Pero, ¿qué necesidad tenemos de repasar estos textos que nos hablan de un Dios que da esfuerzo? Pregunto, ¿quién quiere esfuerzo en esta mañana? Levanten las manos. Yo quiero. Y dice el texto bíblico que no solo da esfuerzo, sino que también multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces utiliza una metáfora, utiliza una expresión maravillosa, el autor Isaías, y dice, los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, los jóvenes dicen basta. Y uno dice, ¿cómo quisiera tener la energía de cuando tenía 20? Bueno, ¿cómo quisiera tener la energía de esos niños que no paran, que no paran, que no paran? Ustedes vieron, ¿no? Los que tenemos chicos sabemos, son interminables. Tienen batería a larga duración. Pero el texto bíblico dice, los jóvenes se les termina la batería. Los jóvenes se cansan, se fatigan. Se les terminó la energía física. Pero dice el texto bíblico, ¿pero los quiénes? Los que esperan en Jehová. Y acá nos empieza a dar una pista. Acá nos empieza a dar una idea. Acá nos empieza a explicar de qué se trata esta historia que nos quiere compartir el autor. Dice, los que esperan en Jehová. No los que Jehová espera en ellos. Sino los que aprendieron a esperar en Jehová, dice el texto bíblico, tendrán nuevas fuerzas, renovarán fuerzas, levantarán alas como qué cosa, como águilas. No podría haber utilizado una metáfora, una ilustración más maravillosa que el águila. ¿Cuántos conocen un águila en vivo y en directo? Este verano estábamos con mi familia en una montaña de Bariloche. Y estábamos en la cima de la montaña y un águila se aparece volando. Y ustedes saben que las águilas prácticamente no aletean como conocemos a los pájaros normales. Sino que el águila extiende sus alas y va planeando, cual planeador, pero muchísimo más sofisticado, por supuesto. Y nos miraba de arriba, ¿no? Como diciendo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Y estudié un poquito las águilas. Las águilas son aves voladoras maravillosas. He tenido la fortuna de criarme en una familia de pilotos de avión. Mis padres entraron a la iglesia adventista porque justo el predicador en esa noche, en esa carpa, eligió en el videoclub un video de aviones. Y a mi viejo lo captó eso. Porque era piloto, piloto planeador, piloto de aviones. Así que de chiquitito nosotros nos sentábamos con mi viejo en el avión remolcador, el aeroclub, y hacíamos vuelos y vuelos. Y ver las ciudades de arriba era espectacular. Nos encantaba con mi hermano Meciso. Disfrutábamos esas actividades. Y tengo horas en el aloclub y horas arriba tratando de ver las vaquitas, las casitas chiquititas, una mirada desde arriba. Dice el texto bíblico, los que esperan en Jehová, los que confían en Dios, miran las cosas desde otra dimensión, desde otro lugar. Me contaba un amigo cuando le estaba mencionando que estaba preparando este versículo, me dice este tema, me dice, ¿sabés que las águilas cuando viene una tormenta hacen algo? ¿Saben lo que hacen las águilas cuando viene la tormenta? ¿Saben por dónde vuelan las águilas? Se van arriba de la tormenta. Yo decía, ¿será que en el mundo en el que estamos viviendo tenemos tantas cosas que nos agarran, que nos detienen, que nos cansan, que nos hemos olvidado o no hemos aprendido o no sabemos todavía aprendido a esperar en Jehová? ¿Cuántas veces nosotros los humanos tenemos la tendencia a esperar en nosotros mismos, a esperar de los otros, a esperar de mis hijos, a esperar de mi esposa, a esperar del trabajo, a esperar del país, a esperar del nuevo gobierno, a esperar, a esperar, y lo que dice el texto bíblico es de quién tenemos que esperar. De Dios, porque esa es la manera de desarrollar una visión de las cosas, una filosofía de la vida, una mirada de la problemática de este mundo desde otro lugar. Los jóvenes se cansarán, mis amigos, muchachos, se agotarán, pero los que esperan en Jehová no sólo tendrán alas como las águilas, porque la Biblia es maravillosa, la Biblia es descriptiva, la Biblia es rica en adjetivos, es poética, amplifica nuestra capacidad intelectual, sino que no sólo es como un águila, sino que ¿sabían ustedes que los que esperan en Dios son como búfalos? ¿Sabían ustedes eso? Así que la combinación de un águila que vuela por arriba y de un búfalo que tiene toda la polenta, vamos a Salmos 92. Y acá aparece una expresión en el mismo sentido. En el mismo sentido, en las fuerzas espirituales, en la manera en que vemos la vida, transitamos la vida. Nuestra filosofía de la vida, cuando está anclada en Dios, no en las personas, no en las cosas, no en las instituciones, no en las personas. Cuando está anclada en Dios, podemos tener esta expresión que tiene este Salmo que dice en el capítulo 92, versículo 10, pero tú, pero tú, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y miren que el búfalo tiene fuerzas. ¿Alguien alguna vez intentó domar algún animal como, no digo un búfalo porque en estas regiones no hay, pero les puedo asegurar que un ternero de 300 kilos es difícil voltearlo. Pero un búfalo está bien plantado. Así que esta combinación de águila y de búfalo, fuerza, energía, pero no es una fuerza física, porque la fuerza física se agota, la fuerza física se termina, pero la fuerza espiritual no para. Sigue creciendo. Es inversamente proporcional, hermanos. Muchas veces tendemos a confundir a ambas. Me quedo sin fuerza física. No importa. Lo importante es que no te quedes sin fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual, podés encontrar a jóvenes de 15 y de 20 años que se quedaron sin fuerza espiritual. Y podés encontrar a gente de 80 años que tiene una fuerza de un búfalo espiritual, de un águila, porque tienen una percepción de la vida, una relación con Dios, una comprensión de la problemática de la humanidad, totalmente distinta. Y el enemigo, el enemigo que es astuto, que nos conoce, porque nos ha estudiado durante 6.000 años, sabe qué cosas vos y yo nos hacemos problema. Y sabe que a veces, a la vista de Dios, Dios nos mira y me dice, hijito mío, te estás haciendo problema por una pavada. No te ahogues en un vaso de agua y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, gastando las energías de la vida que Dios quiere que la pongamos, ¿dónde? A su servicio, distrayéndonos, pasando los años y no poniendo las energías y las fuerzas que Dios quiere darnos a su servicio. Sigue diciendo el capítulo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos a los que se levantaron contra mí de los malignos. Claro, es un individuo que le pasan cosas, es un individuo que tiene gente que es injusta con él, porque dice, los malignos, pero este individuo que tiene puesta la vida, los ojos en Dios, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es una persona que quiere estar con Dios, quiere estar en los atrios de Dios, quiere seguir la voluntad de Dios, y quiere aprender, no como él quiere, sino como Dios quiere, adapta su vida a los designios del Señor. Y dice, aún en la vejez, ¿qué cosa? Fructificarán fuerza espiritual. Creo que el mayor problema y el mayor invento que ha perjudicado la humanidad se llama jubilación. ¿No creen ustedes eso? Hay gente que se jubila espiritualmente. Ah, llegué a los 65, ya está, me voy a mi casa. ¿De cuándo? Esto está en la Biblia, ¿no? A los 65 ya nos jubilamos, ¿eh? Dios te llama, ¿para qué cosa? ¿Para luchar y para predicar su evangelio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te jubiles? Pero psicológicamente este invento hace que la gente, hay gente que se jubile, peor todavía. Hay un amigo que me encontré por ahí en la vida y me dice, ay, no sabés, dice, ¿qué pasa? Me faltan 10 años para jubilarme, dice. Y yo decía, pero si Dios te da energía, Dios te da fuerza para proyectarte, para desafiarte, para tener nuevas fuerzas y vivir como un águila y tener fuerza como un búfalo, ¿cómo te vas a jubilar? Mi problema es, no es si sos un jubilado por, claro, la ANSES, que es el que regula el sistema jubilatorio, no está pensando en la vida espiritual de las personas. No sé si se dieron cuenta ustedes, permítanme la ironía. Es una cuestión del Estado. Pero hay gente que se jubila espiritualmente. ¿Conocen jubilados espirituales? Ah, ya está, yo ya hice, yo ya me dediqué, yo ya mi vida, ahora es tiempo de disfrutar. ¿Y antes qué hacías? No disfrutabas, la padecías a la vida. Los que vuelan como águilas, los que tienen fuerza como búfalos, viven una vida plena porque Dios los dirige y hacen la voluntad de Dios. Los que se agotan es porque podemos estar haciendo la voluntad de qué cosa? Humana. Y el enemigo de Dios, en lugar de, por supuesto, ayudar a la gente a ir a Dios, ha inventado una cantidad de elementos para distraernos. Dice, no, toma esta pastillita que te va a hacer bien. Claro, no hay ningún antidepresivo que te ayude a crecer espiritualmente y darte fuerza es espiritual, ¿o no? Corríjanme ustedes. Me da gracia la propaganda de Red Bull, ¿no? Dice Red Bull, ¿qué dice la propaganda? Te da ala. Mentira. Yo miraba a los jóvenes en los testimonios de la fiesta electrónica que hubo en Buenos Aires tomando pastillas como Superman. Mentira. Es un estímulo ficticio, pasajero, entretenido. Cristo te da alas. Tener una mirada espiritual te da alas. Nos permite ver las vidas desde otro lugar. El tiempo es distinto. Las percepciones son distintas. Y la comprensión de los problemas son totalmente distintos. Si no, acompáñenme en el capítulo 84 de Salmos. Qué maravilloso, qué completo es el mensaje. Dios no deja lugar a dudas. Dice el capítulo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti, ¿qué cosa? Sus fuerzas. Bienaventurado aquel que desarrolló una relación profunda con el Creador. Que las fuerzas no están en él. Muchas veces el engaño es creer que yo puedo. Y nos entretenemos. Y a veces el enemigo hace que nosotros podamos algo. Ay, me recibí, tengo un título. Ah, mirá, tengo un cargo. Ah, mirá, llegué a tener una casa. Ah, mirá, tengo un auto. Espejitos de colores. Y el enemigo se mata de risa de nosotros comprando baratijas cuando tenemos un mensaje maravilloso. No te distraigas, me digo a mí mismo, Ariel. No se distraigan de lo verdaderamente importante de esta vida. Dice el versículo 5 del capítulo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Claro, ese es el secreto, que en el corazón nuestro estén los caminos de Dios, vivir los caminos de Dios. No mis caminos, esperar en Jehová, estar en la casa de Jehová. Y dice, atravesando el versículo 6, el valle de qué cosa? Apa, apa. No es un individuo que no le pasa nada. No es un individuo que no sufre dolor. No es un individuo que vive en una cajita de cristal, en una cunita de oro. No, 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 no. Atraviesa el valle de lágrimas. Porque el sufrimiento y el dolor es parte de la existencia humana. Si no, leen el libro de Job. Y dice que atraviesa el valle de lágrimas y lo cambia en qué cosa? En fuente. Cuando esperamos en Dios, cuando los caminos de Dios son nuestros caminos, podemos atravesar el valle de dolor, el valle de lágrimas. Pero Dios permite que lo cambiemos, que lo transformemos, que lo modifiquemos, que lo reconvirtamos en una fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Y en lugar de quedarnos llorando en el dolor, termina siendo una tremenda bendición. Y yo doy gracias a la gente que no me lo ha dicho con palabras, me lo ha dicho con vidas que han sido inspiración y que ha aprendido. Como esta mamá que su hija atravesó un cuadro de leucemia y me decía la verdad que la enfermedad de nuestra hija nos ayudó a buscar a Dios. Y nos acercamos a Dios y nos entregamos a Dios y fue muy duro todo lo que sucedió. Y llegamos a un punto de tal relación con Dios que dábamos gracias por la enfermedad que había tenido nuestra hija. Que si no hubiese sido de esa forma, nunca hubiésemos entregado nuestra vida a Dios. Atravesar el valle de dolor y transformar las lágrimas en bendición. Dice el versículo 7, Irán de poder, ¿en qué cosa? En poder. Hermanos, Pablo también nos habla de esto. Segunda de Corintios. Hay tantos textos y sé que el tiempo es tirano y las actividades en la iglesia siguen. Pero dos textos bíblicos más y cerramos en esta mañana. Segunda de Corintios 4, 16, dice lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, aunque el hombre exterior no tenga toda la vitalidad, el hombre exterior es una cosa, pero el hombre interior es otra cosa. Y del que tenemos que ocuparnos también es de ese hombre interior. Que dice el texto bíblico, no obstante, se va desgastando el hombre exterior, pero el interior, no obstante, se renueva, ¿cómo? Se renueva día a día, se rejuvenece día a día, en la entrega diaria, en la búsqueda constante de Dios. Y me gusta el versículo 18 que dice del capítulo 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, 18, siguiendo esta idea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, y acá está la clave. Pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Para desarrollar una mirada como el águila, una fuerza como el búfalo, para atravesar el valle de lágrimas y transformarlo en bendición. Tenemos que aprender a desarrollar una vista de aquellas cosas que no se ven. Por eso, la invitación de Jesús, tan simple, tan profunda, tan concreta, tan sin vueltas, tan directa al corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Todos los que han creído y han intentado luchar por sus propias fuerzas. Todos los que han tenido expectativas en gente, en lugares, en cosas. Mírenme a mí, dice Jesús. Vengan, los que están trabajados y cansados. Los que están preocupados. Los que están angustiados. Los que no le encuentran la vuelta. Vengan. Vengan. Vengan a mí. Jesús nos dice, y Jesús me dice, yo los haré descansar. El problema es mío, dice Jesús. Pero necesito dos cosas. Que seas manso y humilde. Porque con soberbios no puedo trabajar. ¿Quiénes quieren responder en esta mañana a esa invitación? Pidiéndole a Dios que nos dé las condiciones espirituales de mansedumbre y humildad para ser transformados a su imagen y semejanza. ¿Quiénes quieren? Yo lo deseo profundamente. Así que juntos, si les parece, hermanos, tengamos una oración. Amoroso Dios, en esta reflexión entendemos que necesitamos más de ti. Muchas veces, Padre, estamos cansados espiritualmente. Queremos que nos des la mansedumbre y la humildad para ser transformados a tu imagen y semejanza. Para esperar en ti. Para caminar en tus caminos. De tal manera que esa renovación que necesitamos nos permita vivir como águilas. Con la fuerza del búfalo. Atravesando las pruebas. Y siendo renovados día a día. Gracias por tu invitación maravillosa. Gracias porque eres tan bueno que nos amas. Y estás dispuesto a hacer todo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.